Hola a todos, otra vez aquí Golfo1965 comentando por nuestro nuevo vídeo, esta vez aquí Lockdown, duelo por equipos, esta vez es un gameplay, no es un live Ya llevo bastantes veces colgando en live, creo que he colgado unos 4 o 5 seguidos, creo que 4 Y esta vez os traía una partida en lockdown con la ACR Con mira punto rojo y silenciador y como podéis ver aquí que empiezo y me hacen todos en la cara Y digo, joder, joder, aquí que un poquito cago, pero bueno, tiene una cerradora y no pasa nada Bueno pues esto, comienza aquí bastante bien, dentro de nada como vais a poder ver ya consigo el helicóptero de ataque Pero lógicamente no vengo a comentar esto, esto os debe sudar la polla, pues muy bien Pues os vengo a comentar varios temas Lo primero, en los últimos lives que he hecho me han llegado comentarios De que esto no es un live, no sé qué, a ver Yo tengo el tema del live como si es comentar en directo Pero no, no hace falta yo creo que estar grabando en directo Y os estaréis preguntando, ¿y por qué cojones no grabas en directo, tío? Ya sé que lo tienes grabado Pues lo que pasa, son varios temas Que mi capturadora es una puta mierda Eso es lo que pasa Es una puta mierda Cuando lleva como unos nueve minutos, diez grabando Empieza a sobrecalentarse Pero un cojón, o sea que podrías hacer un huevo frito perfectamente ahí Un huevo frito así Y ves como se va haciendo y todo Se podría cocinar ahí, sí Y entonces empieza a sobrecalentarse Y empieza a dejarse imágenes por el camino Hay muchas imágenes, imágenes Y entonces empieza a ver si he lagueado Todo y una mierda Ojo aquí que ya, digo, está un poco cagado Y... ¡Haciendo treinta! Digo, bien, 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 bien Os quería decir que iba por el Osprey en esta partida Por eso no iba al Reaper Si no habría un masacre Pero bueno, iba por el Osprey Y eso, y yo va, helicóptero haciendo treinta Y osprey, bueno Que me voy del tema Y eso, ¿no? Los lives Y por eso no grabo en directo Y hay cosas que se ven Que son del modo cine y todo Perdonad, pero... Pero es que con esta capturadora No puedo estar grabando Veinte, treinta minutos seguidos Cuarenta O dos horas como... Perfectamente como la vermedia Y todas estas buenas La mía es una mierda Y es lo que hay Pero... Tengo una noticia Que cada vez queda menos Ahora queda... Menos de un mes Si me llega la pasta que eso espero Para la tele Y para vermedia En menos de un mes Para ya tener contenido en HD de verdad En mi canal Espero que... Que lo disfrutéis Bueno Y eso, ¿no? Y por eso no... Los lives, pues... Son así Pero espero que os hayan gustado Si queréis más lives Pero... Yo encantado Porque me llevan menos trabajo Que los gameplays O sea que... Los gameplays Quiséis comentarlo después Si te equivocas Pues volver a empezar Y todo el rollo, ¿no? Pues los lives Vas comentando así Pum, pum, pum Y ya está Y se ha acabado la partida Yo lo que haré Hasta el 20 de noviembre Más o menos Que es cuando tendré Todo Tendré la... La tele y todo Eso espero La tele y la vermedia Lo que voy a hacer Es hacer los lives Voy a seguir haciendo lives Lógicamente Pero... O sea... Haciéndolos como ahora, ¿no? Comentando en directo O sea, mientras estoy jugando Tengo el portátil al lado Y con los cascos Voy comentando Y cuando... Y cuando me saco una partida buena Digo, perfectamente Perfecto Me voy al modo cine La pongo en archivos en línea Y ya después ya Cuando pueda Pues me la pongo a grabar Y ya está Y es eso como... Como lives Lógicamente Después junto el sonido Con el vídeo Para que quede todo cuadrado Y todo Y ya está Bueno ¿Qué más deciros? La partida A ver Empiezo muy Pero que muy bien Como podéis ver Y después Cada vez voy empeorando Siempre me pasa Empiezo muy bien Y después O que empiezo muy mal Y subiendo Me saco hasta un AC Pero claro Después el resultado De la partida Es una mierda Y esto dice Esto me pasa muchas veces No os voy a enseñar Toda la partida Entera Porque son Casi 12 minutos De partida Me tarda Me tarda un cojón En renderizar A ver Este ordenador Para renderizar Una partida De 5 minutos Más o menos Me tarda como 6 A ver Para mí no sería Mucho tiempo Serían unos 14 minutos 15 Pero lo que pasa Para tenerla guardar Para tenerla guardar en un cajón Y sin usarla Y sin usarla Y sin usarla Prefiero Hacer un sorteo De estos Así cutres Que Y ya está Bueno En un sorteo También Lo que haré Es Tengo algo especial No os lo puedo decir Porque entonces Pierde el encanto Pero tengo algo especial En una partida Tengo unos 30 y pico años Creo Es Es muy buena Comentando Y si queréis Coger una idea Sobre él Va muy bien Y eso ¿No? Haré un Haré un vídeo Espero que salga Bastante bien Muy gracioso Y a ver Y a ver Que tal sale ¿Qué más cosas? Pues De momento nada más ¿No? El tema este de los lives Espero que haya quedado claro Que comento en directo De todo esto El tema de los lives Y Nada más ¿No? La partida es Un 40 y pico 40 y pico 12 o 15 Algo así No es de mis mejores partidas La verdad No es de mis mejores partidas Que vuelvo en el canal Pero me gusta mucho La racha del principio Y todo Y como podéis ver Siempre mato al mismo tío Al Vázquez no sé qué Se ve que tenían dos mandos Y Iban todos Los dos juntos Y me he cargado A todo el rato los dos Y eso ¿No? Espero que Que os guste el tema De esto de los lives Y si no pues Os tendréis que aguantar Lo siento Pero hasta Hasta entre un mes Y un poco más Y ya está Pues aquí Me despido Espero que os haya gustado La partida Es un Bueno Como ya he hecho Un 40 y pico O no sé qué No vais a No vais a ver Las 40 bajas Lógicamente Mejor solo En este vídeo Enseño como unas 30 por ahí Más o menos Unas 30 y pico Casi 40 Porque si no Sería muy largo Y sería muy pesado ¿Vale? Y también Con mi mierda Conexión que tengo Que haré un vídeo A lo mejor Enseñando Mi conexión Yeah 6 megas de bajada Y media de subida Bueno No lo tendría haber dicho Pero a lo mejor Hacía un vídeo No sé Si rollo risa Aquí miro el tiempo Cuando me quedaba Para calcular Cuando empezaría A sobrecalentarse La captura Ahora ¿Vale? Y ya está Ahora se va a acabar El vídeo Suscribiros Like Favoritos Espero que os haya gustado ¿No? Y bueno Hasta la próxima Chavales Adiós Chavales 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 Gracias.